Una representante de los jóvenes habla de la planteación de inquietudes al candidato a la gobernación del norte de Santander, Silvano Serrano. En realidad lo que queremos nosotros con esto es que los jóvenes entiendan que dentro de la campaña de Silvano Serrano tienen un espacio. Hemos tratado de crear cuatro ejes precisamente porque sabemos que dentro de la juventud existen como una serie de nichos donde ellos se sienten identificados. En este caso los nichos son un esparcimiento con los deportes, hay muchos deportes nuevos en la región como el caso del ultimate, del frisbee, los skaters, los bikers. Entonces quisimos que todos ellos supieran que aquí hay un espacio para ellos. El segundo eje que manejamos es el eje de política porque igual los jóvenes tienen cierto liderazgo dentro de las universidades o dentro de sus barrios. El tercero que es el que estamos manejando hoy que es el de medio ambiente y activismo animalista. Sabemos todo este tema de lo del páramo de Santurbán, que los jóvenes se sienten inquietos por todo esto de la delimitación y reserva del páramo y quisimos por eso tocar ese tema acá. Al mismo tiempo tocar el tema de energías renovables, el tema del reciclaje y obviamente el activismo animalista. Y el próximo encuentro donde tocamos el cuarto eje que es el eje de nichos urbanos. ¿Qué es esto de nichos urbanos? Son aquellos nichos dentro de la dinámica de los barrios, de las comunas o de la comunidad en donde los jóvenes se sienten identificados. A nivel de cultura, como es el arte, la literatura, encontramos incluso el nicho de los grafiteros, del cómic. Entonces todos estos nichos queremos congregarlos en un solo espacio donde ellos nos digan su experiencia, sus procesos, cómo estas vivencias dentro de esos nichos ayudan a los jóvenes a tener un sano esparcimiento, alejarlos de las drogas, de los malos vicios. Eso es lo que queremos nosotros con este Festival Departamental de la Juventud. Que los jóvenes, independientemente de cada uno de los nichos que manejen, sientan que dentro de la campaña de Silvano Serrano tienen un espacio.